Gracias Catherine y con el patrocinio de FinSocial les presentamos los indicadores económicos del día aquí en 90 minutos. Hoy se cotiza 68 dólares con 16 centavos el barril. La onza de oro subió. Hoy se cotiza en 2 mil 54 dólares con 70 centavos. La UBR continúa su tendencia al alza. Hoy se encuentra en 343 pesos con 41 centavos. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 88 centavos la libra. El precio internacional del azúcar permanece estable. Hoy se encuentra en 25,17 centavos de dólar la libra.